Para convertir este número decimal exacto a fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo este número, pero sin el decimal, o sea, sin esto. ¿Y qué quedaría? 305, así que acá viene el 305. Ahora debajo, como es un decimal exacto, acá se empieza colocando 1 y ahora contamos. Después de este punto decimal, ¿cuántos números se ven por acá a este lado? Dos números, entonces acá dos ceros. Para simplificar esta fracción, primero nos preguntamos si este número de arriba y de abajo tiene mitad, o sea, si es que se pueden dividir de forma exacta entre 2. La respuesta es que no, porque arriba, para que se le pueda dividir entre 2 de forma exacta, debería terminar en par, pero no, termina en impar. Entonces mitad no tiene tercia, o sea, ¿se podrán dividir entre 3 de forma exacta? No, ¿verdad? ¿Cuál es el truco? A ver, por ejemplo, abajo. El truco para la tercia es sumar sus cifras, 1 más 0 más 0, la suma sale 1, y 1 entre 3 no se puede, ¿verdad? No sale exacto. Entonces tercia no, así que por acá lo tachamos. ¿Qué sigue? Quinta. Para que un número tenga quinta, o sea, para que se le pueda dividir entre 5, debe terminar en 0 o en 5, y sí, ambos números cumplen, así que quinta. Quinta de 100, o sea, 100 entre 5 es 20. Ahora, al de arriba, 305, lo vamos a dividir también entre 5. ¿Cuánto resulta? A ver, 61, ¿verdad? Ya está. ¿Se puede seguir simplificando? No, ¿verdad? Porque acá el 20 lo único que tiene es mitad y quinta, nada más. Pero arriba, el 61 no tiene ni mitad ni quinta, o sea, entre 5 tampoco se le puede dividir. Por eso ahí termina. Arriba 61 y abajo 20. Respuesta final.